El Salón de Fiestas 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 Un día antes del casamiento Suena el teléfono en el director del Salón de Fiestas Y es una persona de los Estados Unidos Y le cuenta al dueño del salón Dice Mira, yo mañana tengo el casamiento de uno de mis hijos Y por lo que ayer acá en Estados Unidos Es una fiesta hermosa Hay un montón de gente 700 invitados El mejor catering El mejor cubierto El mejor salón Las mejores sillas Todo, todo lo mejor Pero a mí me gusta Que cuando yo tengo un casamiento No sea solamente para la gente que yo conozco Sino también quiero beneficiar a otra familia Yo sé que el salón que ustedes tienen Es un salón para gente principalmente necesitada Y la gente que hace casamientos ahí Tienen dificultades Yo quiero que la fiesta que se haga En el salón chico Porque seguramente es la gente que tiene menos recursos Me hago cargo de todos los gastos de la fiesta Todo por completo Todos los gastos Inclusive mozos Inclusive servilletas Inclusive el taxi que va a traer al Rao Que haga el casamiento Sí, va todo a mi cuenta Y todo ese hut Todo ese beneficio Terminó en la familia Que se dio Y se casaron en el salón chico Rao Steinmann siempre dice Fue joven y también vejecí Y nunca vi Aún me va a ter mafsid Nunca vi una persona que ceda Que termine perdiendo por eso Al fin y al cabo Esta chica que aceptó Y le cedió el salón a la otra Terminó recibiendo de premio Toda la fiesta gratis Baruj ha donay le olam Amén ve amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!